Estamos con Nicolás Venegas, bueno Nico, hicieron todo lo imposible para poder ganar ante un rival, bueno, casi directo, bueno, sensaciones que dejó este empate que me imagino con bronca, ¿no? Sí, la verdad que un poco de bronca porque nosotros sabíamos a lo que ellos venían a jugar, ellos solo necesitábamos sacar los tres puntos acá de local, pero bueno, la verdad que hicimos todo. ¿Todo bien? Bueno, el arquero de ellos para mí fue de los mejores, la figura de ellos y ellos que llegaron una sola vez pudieron convertir, así es el fútbol, es suerte a veces y bueno, lo importante es que dejamos todo y bueno, vamos a ir por este camino, ¿no? Aparte de alguna manera la semana pasada habían sacado un gran triunfo en Mendoza, ha sido un equipo muy práctico y hoy la verdad que gastaron todos los recursos ofensivos, no hay duda de que este defensor se está en la discusión, en la pelea grande. Sí, está claro, nosotros como te dije, vamos partido a partido, vamos haciendo lo que venimos entrenando hace tiempo, los chicos que están hace rato también ya saben a qué jugamos y nosotros siempre vamos a buscar los tres puntos donde juguemos. Y como voy a decir, gastamos todo, pero bueno, no se pudo, vamos a seguir trabajando para poder seguir arriba. Seguramente se viene un muy lindo sprint final para esa carrera linda que es poder pelear, como decías antes, lo más arriba posible, ¿no? Sí, ya te dije, nosotros vamos a seguir entrenando día a día, vamos a ir partido a partido, tranquilo, creo que este defensor está para algo grande y nosotros sabemos, así que nos tenemos que convencer y sacar los tres puntos donde vayamos. Muchísimas gracias, Tanque. Gracias.